5, 4, 3, 2, 1, vamos 50 izquierda a fondo a los 50 derecha a fondo larga a los 50 tienes una izquierda a fondo y a los 50 tienes otra izquierda a fondo sube por al medio ciego por al medio bajando por derecha a fondo sube por al medio ciego por al medio de media, ciego de media por derecha a fondo bajando por derecha a fondo 50 derecha de media puede ser fondo derecha de media bien por dentro 100 Ciego con izquierda a fondo Y a los 50 El ciego es por izquierda a fondo Bajando para derecha a fondo Bajando para derecha a fondo Ojo acá Ciego con derecha de 1 Ras con izquierda de 1 Que te saca, acuérdate Izquierda de 1, ras Izquierda 1 que te saca Esta te saca de 1 Alcantarilla 50 izquierda a fondo 100 derecha de media Bien por dentro De media, bien por dentro Bien viejo 50 derecha a fondo Y a los 150 Tiene Chicana Por derecha Vamos, vamos Suéltalo un poquito Vamos, primero Vamos Baja y sigue 50 Baja y sigue a fondo a 50 Tienes una izquierda a fondo A 20 el lomo Y a 50 ciego Bajando con derecha de media Ojo al interno Ojo al interno acá No te metas bien adentro Vamos 100 lomo bajando 100 izquierda a fondo Bien ras Bien ras Bien ras Derecha a fondo acá Eso es Es el lomo bajando a fondo 100 más Izquierda a fondo Ras Izquierda a fondo Ras Y fin del PC Date nomás Date nomás Hasta que huele esta wea Vamos Top Top Terminó Bien viejo 311 según yo 311 17 Y Bien Y Y Y Y Y Gracias.